Buenos días, buenos días, hago este video con la pura finalidad familia de compartir unos minutos antes de la carrera, vengo preparado física y mentalmente para lo que se venga, voy a dar todo mi esfuerzo, máximo esfuerzo, prepararme fuertemente para dar lo mejor de mí y salir victorioso en esto. Todo en vida familia, todo en vida, me voy a esforzar, me voy a cansar y voy a correr bien duro, lo más duro que pueda y me esforzaré como nunca nadie más. Familia, son las 8 con 3 minutos, familia, a una hora de empezar este proyecto, esta meta. Así que echaré todos los kilos, Neo, Neo, chiquito tan hermoso, chiquito echarle. Ellos me van a dar el poder, me van a dar fuerza, los quiero familia, todo en vida. Gracias. Gracias. Gracias.